Has usado recientemente el Magic Web Tracker, tu oficina de servicio al cliente las 24 horas. Una herramienta al servicio de nuestros clientes. ¿Cómo registrarte? Cuando accedes a track.magictransport.com y haces clic en Sign Up, completa todos los campos requeridos con la información completa y correcta. Recibirás el acceso a tu cuenta al email provisto en las próximas 24 horas. Ya estarás listo para usar el Magic Tracker desde la comodidad de tu oficina o tu hogar sin esperar en el teléfono. El Magic Web Tracker es fácil, rápido y confiable.